Buenas gente, estamos en DVD y vamos a echarnos una partida con Godface, que creo que es un killer que nunca he subido y últimamente estoy jugando más con él, o sea, no se me da bien obviamente, pero bueno, lo estoy tocando un poquito más como veis estoy en la cuenta de un amigo, de Gaby, me ha pedido que le haga misiones de la grieta, tal y digo, pues venga, así aprovecho, hago misiones de la grieta, hago logros de Steam y bueno, con Godface le falta uno que si marco a 4 surveys y los tiro, me dan el logro, que es completamente vulnerable así que he pensado en usar una build específica, que a ver, no es una build que yo considere fuerte sí que puede dar mucho por culo, pero no es una, creo que hay mejores opciones, la verdad pero vamos a jugar con esa build bueno, tenemos aquí el millón de puntos él sí juega más con Godface, tiene aquí un huevazo skins a ver cuál nos llevamos yo en mi cuenta tengo esta, tengo esta también y ya está me gusta mucho esta pero así y el arma sí, yo creo que el arma ese va bien vale gente, lo que os digo, la build vamos a llevar una build para que los supervivientes tengan vulnerabilidad bastante hay muchas per que provocan vulnerabilidad pero bueno una de ellas es agarre de dragón la otra toma una decisión otra podría ser tierra embrujada ¿dónde tenemos tierra embrujada? aquí a ver tierra embrujada ¿dónde está? la he visto, la he visto y la cuarta pues nos podríamos llevar o noed o bueno, devorador también pero devorador más que vulnerabilidad es contra escuelgues ¿qué más puede provocar vulnerabilidad? vulnerabilidad hace un rato hace un rato he visto una a ver está rencor para la obsesión también que provoca vulnerabilidad y pero yo había visto una mejor está doncella de hierro pero doncella de hierro realmente no creo que lo aprovechemos tenemos noed doncella de hierro devorador no la cuento como tal a ver que provoque vulnerabilidad noed doncella de hierro y he visto hace un rato una también pero no recuerdo cuál era a ver tenemos rencor pero es para la obsesión mira que mira que la he visto macho y no me acuerdo cuál es a ver si la veo voy a ir mirando poco a poco de aquí ninguna provoca vulnerabilidad que yo sepa esta no un segundito creo que me estoy saltando una tenemos tierra embrujada tomo no decisión agarre del dragón y otra que haga algo que provoque vulnerabilidad me voy a tener que llevar el noed porque no veo otra pues nada gente me voy a llevar el noed aquí está aquí está el noed lo mismo me he liado yo y no hay ninguna otra pero no sé juraría que sí vale gente pues vamos con esta build agarre del dragón tomo una decisión tierra embrujada y noed lo que pasa que noed con tierra embrujada no me convence del todo de hecho me lo voy a quitar y me voy a llevar doncella de hierro prefiero llevarme doncella de hierro así las cuatro las cuatro per que llevo provocan vulnerabilidad a los supervivientes es decir de un golpe los tiro aparte Godface es un killer que te marca y te tira de una hostia así te ha marcado así que vamos a intentar eso tirarlos siempre que estén marcados y a ver como sale doncella de hierro abrimos taquillas más rápido un 50% más rápido y el que se meta en taquilla y salga pega un grito y tiene vulnerabilidad durante 30 segundos a ver es un upper bastante mala porque en 30 segundos en lo que tú llegas y tal el surbi se ha podido ir a a patla ¿sabes? es decir no es un upper que se le suele sacar mucho partido de de que gritan tal dices vale están allí pero realmente en lo que llegas ya no tienen vulnerabilidad tierra embrujada si te rompen el tótem de maleficio pues tienen vulnerabilidad durante 60 segundos todo el que pilles en ese momento durante esos 60 segundos de una hostia al suelo toma una decisión cuelgas a uno y el que rescate si estás a más de 32 metros pega un grito y tiene durante un minuto vulnerabilidad y agarre del dragón rompes un motor y el que toque el motor durante los siguientes 30 segundos grita te revela la ubicación y tiene durante un minuto vulnerabilidad esto tiene un tiempo de recarga de 80 segundos así que tiene un cooldown toma una decisión tiene un cooldown también de un minuto y bueno tierra embrujada no tiene cooldown y doncella de hierro tampoco pues vamos a ver que tal sale llevamos a don para marcar rápidamente y para que reduzca el radio de detección para que no me rebelen y tal así que bien si marco a 4 y los tiro me saco el logro de completamente vulnerable se llama a ver no es una build que yo llevaría porque realmente a mi toma una decisión no me gusta no me gusta porque juegas a uno y te obliga a estar volviendo al gancho y yo muchas veces digo no me apetece volver al gancho quiero revisar el motor por el que voy que seguro que hay gente o tal y luego a lo mejor vuelves al gancho pero es que se han ido o no encuentras al otro o sea es un poco por eso no me gusta tierra embrujada no me gusta tampoco por el tema de que es una perda de maleficio y a mi las perda de maleficio por lo general no me gustan porque te lo rompen y estás sin per ya estás jugando contra esper nada más yo creo que es mejor llevarse otra cosa que se pueda aprovechar para toda la partida doncella de hierro tampoco me gusta por lo que os digo porque a ver yo creo que esto viene bien para rangos bajos que te nindean y se esconden en taquilla pero no le vas a sacar partido a doncella de hierro porque en lo que llegas se le acaba la vulnerabilidad y agarre del dragón si puede esta mierda bueno me sirve me sirve Raccoon City lo que pasa es que es un mapa muy grande y no me lo conozco yo normalmente con Godface me gusta llevar fuerza brutal porque cuando los marcas lo que hacen es que se asustan y palé que ven palé que te tiran se lo quitan del medio no se la juegan y así yo me quito rápidamente el palé por eso suelo llevar bastante fuerza brutal no solo con Godface con muchos killers ¿qué más llevo con Godface? normalmente es que no lo juego mucho el Godface pero suelo llevar a todos los killers con lo mismo intervención desconcierto y tal ¿no? yo creo que son las per que más uso barbacoa a lo mejor soy todo oídos dependiendo del tipo de killer con Nurse por ejemplo con Pyramid lo llevo mucho soy todo oídos vale vamos a ver yo he visto gente que usa el Godface y tiene un control con él pero de la hostia de esto de que se agachan enseguida están mirando por la esquina y tal yo no a mi eso se me da mal yo por eso siempre me llevo el addon este de marcar sin asomarse desde coberturas porque en lo que me asomo una cobertura se me ha ido a parla el surbi bueno Raccoon City casi que prefiero su mapa para no sé es un mapa cerrado me viene igual de bien lo que no ahí he visto a alguien de hecho hay dos me han salido en la cara ahí tenemos la tierra embrujada esta ha empezado la partida de puta madre y creo que había otra en la puerta en este mapa puede venir muy bien discordancia yo juraría que he visto aquí alguien más había dos pero bueno claro se habrá ido obviamente eso no será una FK ¿no? el que toque este motor va a gritar y va a tener vulnerabilidad es que yo no sé cómo lo hace la gente tío pero yo cada vez que me acerco me han visto no sé dónde yo cada vez que me acerco me detectan aquí estás te veo te veo sal sal bueno la he agarrado pero la habría pegado la hostia vale sabemos que hay gente ahí también no sé no sé a quién estoy siguiendo tú otra vez tira pared joder cómo tiras pared ahí no me interesa perseguir a esta porque ya la he colgado prefiero ir a por otra escucho la china vamos rompiendo motores eso ha sido taquilla yo creo tierra embrujada hay que aprovechar y ahí está la otra la clodet esto es un circuito muy fuerte de surbi es que ¿para qué campeas un palé tía? creo que la que no he colgado es la Meg vale tenemos ahí un gancho no sé si vamos a tener gancho para la otra cerquita de momento no voy a colgar a la otra para dar un poquito más de juego aquí creo que no he ¿a cuántos he tirado después de marcarlos? a ver tomo una decisión me la pongo porque hace juego no con la build que llevo y tal pero es que no la uso es un mapa excesivamente grande a mi gusto ¿la sacan o qué? ¿sabes lo que está pasando aquí? que yo voy perdido pero es que ellos van más perdidos que yo o sea no saben dónde hay motores no saben nada ahí veo marcas a ver si podemos aprovechar y tomar una decisión creo que no vamos a por la Meg esta es gilipollas sale pues mira pues mira al final estoy aprovechando más doncella de hierro que toma una decisión no parece en pre-made porque si no le habrían dicho que tiene doncella o tal vale vamos a esperar le doy una quiero pegarla con con el que esté marcada está aquí todo el mundo tío ahí está la Clodet también se piensa que no la veo a ver si se carga esto ya ahí está te da lo mismo es que te da lo mismo tío al final lo que estoy aprovechando sobre todo es doncella la Clodet estaba aquí curando la otra ¿cómo vamos de cuelgues? la Jill lleva dos no sé qué coño hacen ah no vale ha rescatado por eso ha gritado vale se ha metido un taquilla otra vez mira a Clodet ah no es la China corre China tiene agilidad creo ¿por qué te quedas ahí China? coño tienes un pale ahí vale la China lleva dos también aplicamos aquí agarre del dragón y aquí está la Mech la Mech creo que sería segundo también ha rescatado la Clodet creo que le toca la Clodet la China ¿cuántos cuelgues llevaba? dos creo que llevan todos dos menos Clodet no me han hecho ni un motor lo que pasa es que hay alguno bastante tocado este a lo mejor creo que hay alguien lo mismo lo acaban vale aquí estaba la Jill reparando lleva la Per de Mina explosiva me da un poco igual y aquí he escuchado a alguien herido pero no me interesa el herido ¿se ha ganado la Mech o qué? no sé si está en taquilla hasta abajo a ver yo busco la Clodet hasta que encuentre la Clodet os eslugeo ¿vale? luego ya os cuelgo pero hasta que no cuelgue a Clodet no os cuelgo vale la Jill moriría de momento no ese motor deberían acabarlo ya además a mí me viene bien que me acaben algún motor porque así tengo que revisar menos vale escucho la Jill por ahí ¿dónde? aquí hay una buen vale Mech voy a esperar a que se me cargue el poder si quisiera darlo le daba así bueno quería esperar al poder pero no te cujo todavía hasta que no pide a Clodet escucho por ahí a la Jill está abajo reparando vale vale aquí creo que podría estar la Clodet que se ha venido por aquí a lo mejor ¿no? estas son las marcas de Jill estas son las marcas de Jill pero es que Jill no me interesa uy buena esa marcada Jill hay gente abajo reparando al suelo aquí está la Clodet joder que lento carga el poder está muerta ahora mismo y creo que lo sabe ¿en serio me revelas así? pues nada creo que sería segundo para Clodet ahora ya podríamos empezar a matar correcto están todos a un cuelgue si no me equivoco creo que la china está rondando por ahí pero ¿por qué cojones os seguís metiendo en taquillas? o eso ha sido agarré no agarré el dragón ¿no? o lo mismo están haciendo los gilipollas porque ven la partida ya un poco mira este motor como estaba y lo que ha bajado y este igual lo tenían antes bastante tocado ahí veo marcas un segundito ahora ahí veo creo que es la mech ¿no? ah no coño pensé que era alguien ¿sabes? es una mierda pensé que aquí había alguien escondido ahí atrás ¿sabes? te has enterado un poco tarde China mira me acaban de dar el logro completamente vulnerable vamos a matar ahora a China y aplicamos aquí el agarre del dragón he visto marcas por aquí voy a mirar una cosa no creo ¿veis? abrimos taquillas a toda hostia tampoco perdemos tiempo sabía que esta estaba por aquí no tienes nada que hacer Jill solo correr pero no llegas vale dos motores ese está bastante hecho lo que no sé si voy a tener gancho por aquí ah si mira tenemos aquí uno vale vale quedan la clodet y la mec aquí hay gente me hace tibap porque es muy buena pero no ha hecho nada en toda la partida ¿te vas para cuántos segundos de persecución? ¿para esto? antes de cogerla la receptiva hola vamos a comer venga por el lobby ¡Ah! ¡Ah! Marcada, Meck ¡Uy! He ajustado mucho ahí Este le ha cagado, tendría que haber saltado por ahí Tendría que haber saltado por esa de allí ¡No! Agarre del dragón Es del deterioro Y toma una decisión De la cerda A ver los rangos Eran pochillos, ¿eh? Rango 8 y 12 Se lo voy a decir Ahora la clodet La humillamos un poquillo, ¿no? Ya que va de lista Ahí haciendo tibax y tal Se lo digo Tibax para 5 segundos de persecución De resistencia en persecución No va a decir nada Pues mira, había un rango 8 Y un rango 12, ¿eh? Uno de ellos es el que ha tirado el mapa Teníamos un rango 20 Que no es rango 20 realmente Porque fijaos Tiempo prestado Adrenalina Autocuración Agilidad Todas al 3 No es un rango 20 real Los rangos 20 reales Yo ya lo he dicho muchas veces Te van con una perk a nivel 1 Eso es un rango 20 real Si acaso te van con 2 perks Pero no te van con 4 perks Y menos una de Femin Otra de Mech Otra de Clodet Otra de Bill Un rango 20 No Imposible Lo que no recuerdo Es quien era cada uno No recuerdo quien era cada uno El rango 15 de consola Ese creo que era la Mech Si no me equivoco Imagino que la Clodet Sería la de rango 8 Tiempo prestado Esta no se que coño hace Resurgimiento Ah, vale, vale Ya se cual es Si, era la que tenía chungo Vale, esta era la Clodet La de rango 8 Esta me parece que era la Mech Y luego había una Mech También Que creo que era la de rango 20 A lo mejor Y el otro Y el otro quien cojones Era la China No, pero la China Tenía agilidad Pues la China a lo mejor Era la de rango 20 Y la Mech Era la de rango 12 No lo sé Realmente Da igual 32.000 puntacos El máximo Imagino que todo iridescente Más 2 Más 2 Nos hemos hecho la misión Creo Ah, no, mira Me ha faltado uno Me ha faltado un golpe Coño Pero bueno Que la misión está casi Casi hecha Esta misión Para hacerla En plan rápido Os ponéis a Mayer Con tier 3 infinito Yala A sluguear Eso sí No os slugueéis a los 4 Porque os hacéis 4 Pero bueno Que slugueando y tal De vez en cuando Colga uno o tal Te lo haces rápido Pues gente Poco más que decir Partida con Godface Y nos vemos en la próxima